Buenos días Estamos con Famanuel Gualtero Famanuel, bastante cerca de Quindío Arturero Bueno, ahí está Quindío De derecha Uno, dos, dos Duro, duro, duro Sube, sube, sube De frente ¿Para allá? Sí Un, dos, tres, corre Duro Solta, Espoba Un, dos 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 No, no, no No, 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 no No, 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 no No, no No, no No, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no 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 Excelente